Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto es Somos de Quisqueya. Qué bueno que contamos con la audiencia de todos ustedes a esta hora. Señores, muchas son las informaciones que tenemos que compartir y comentar con todos ustedes. Sobre todo porque con el cambio de gobierno todavía estamos en este primer mes donde queremos saber a quién quitaron, a quién pusieron, dónde pusieron a cada quien. Pero nosotros, interesados en lo que es el turismo y la cultura dominicana, pues estamos más enfocados en los cambios que se hacen a nivel administrativo, política. Este dio y cómo no, por supuesto, en lo que es el área turística, nuestro mayor fuente de ingreso de los dominicanos. Para la República Dominicana, para nadie es un secreto que el turismo y las remesas son nuestros pilares, la base fundamental de nuestra economía. Somos de Quisqueya también es esto y por eso damos más seguimiento a esas funciones. Sabemos que todos quieren saber a dónde pusieron a cada quien y si pusieron a... Hemos visto en las redes como hay ya quejas, incluso dentro del mismo gobierno, por el asunto de los nombramientos. Uno porque entienden que deben ser nombrados ya. Otro porque de una misma familia, sobre todo de la alta alcurnia PRMista y empresarios, pues han puesto más de una familia, dos y tres y hasta cuatro personas de una misma familia cuando muchas personas están ahí. Pero bueno, ya se alivianará la carga en el camino, como decía mi abuelo. Lo importante es que en materia turística tenemos una muy buena noticia y es porque el gobierno ha hecho, ya ha destinado unos fondos millonarios para repuntar la economía o por lo menos hacer un intento. ¿Por qué decimos hacer un intento? Porque en esta ocasión no se trata de cuánto invertimos en la República Dominicana, dicho sea de paso a un encuentro que tuvo el ministro de Turismo con el presidente de la República, David Collado, y Luis Abinader, con sectores del empresariado, de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Dijeron incluso cómo iban a ser invertidos siempre ellos en un capítulo grandísimo en publicidad, publicidad a nivel nacional, pero sobre todo internacional. Habló David Collado además de los encuentros que ya apenas designado en el cargo hizo, no solamente con sectores que intervienen en nuestra economía, sino con los principales tour operadores, con líneas aéreas, pero sobre todo con sectores muy importantes, tanto de Europa como de Estados Unidos, para prometerle, para presentarle un plan, un plan que abarca lo que sería el cambio en materia turística para los dominicanos. Pero tenemos un enemigo en contra, que es la pandemia. Hay cosas que podemos nosotros solucionar, pero los estándares internacionales pues nos hacen que cada día nos limitemos con muchas otras cosas. No importa si tenemos nuestras fronteras abiertas para que entren todos, si de todos modos hay limitaciones de los países que nos visitan para el asunto de los viajes. En materia hotelera aparentemente se va a repuntar, se va a empujar, no solamente a inyectarles capital a aquellos que intervienen, que son del sector privado, sino que van a tratar de hacer turismo que son más ecológicos y que abarquen también zonas que hasta ahora no se han explotado, como es el caso de Pedernales, donde dicho sea de paso el presidente de la República se pasaría este fin de semana en familia. En esa zona donde además estará trabajando con el sector que interviene en Pedernales, pues también estará descansando después de todos estos días, que aparentemente no ha tenido descansos, pues en esa zona. Lo importante es que nosotros le trajimos un brevísimo resumen de lo más importante que emitieron en sus declaraciones, tanto el presidente de la República como Luis Collado, ministro de Turismo. Así que veamos los detalles. Nuestro objetivo es claro, minimizar los efectos de la pandemia y propiciar una recuperación responsable que priorice la salud, maximice el potencial de creación de empleos y crecimiento económico y que promueva que el sector se siga desarrollando de forma sostenible. Este objetivo lo conseguiremos articular mediante una estrategia compartida que se apoya en cuatro ejes fundamentales. Estos cuatro ejes de este nuevo plan actuarán de forma conjunta y coordinada para lograr el objetivo marcado. La República Dominicana es y seguirá siendo el líder del turismo en el Caribe y Centroamérica. Nosotros tenemos un compromiso irrefutable de seguir promocionando, fortaleciendo y expandiendo el turismo en la República Dominicana. La pandemia del COVID-19 ha afectado el turismo en el mundo y, por ende, en la República Dominicana. El mes pasado de julio, a nuestro país llegaron 54 mil turistas. Si lo comparamos con julio del año 2019, donde llegaron más de 420 mil turistas, llegaremos a un número claro y preciso de que la ocupación hotelera en el país anda en un 5%. Para nadie es un secreto, el turismo representa el 15% del PIB de nuestra economía, que otorga de manera directa e indirecta más de 500 mil empleos, que es el fortalecimiento y el pilar de nuestra economía. Y es por eso que este sector, tomando en cuenta que para el año 2020, tendremos una reducción en las divisas de aproximadamente 2.500 millones de dólares por la caída del turismo, que el presente gobierno ha tomado medidas muy claras y contundentes para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Desde que fui designado como Ministro de Turismo y en coordinación con el Presidente de la República, salimos a viajar y a tocar puertas. Visitamos en Filadelfia a Alex Osaya y luego fuimos a Palma de Mallorca, donde nos reunimos con Gabriel Escarrer, del Grupo Meliá, con la señora Encarna Piñero, del Grupo Piñero, y con Sabina Fluxer, de Iberoestar. Estos actores representan el 34% de los turistas que llegan a la República Dominicana. Tienen más de 34 hoteles en el país. Y nosotros fuimos con un mensaje muy claro, muy preciso y muy contundente. Vengo en nombre del Presidente de la República y como Ministro de Turismo a decirles a ustedes que su inversión en la República Dominicana es extremadamente importante. Estamos juntos en esto. Que vamos a trabajar con transparencia, hombro a hombro, para sacar este sector tan importante hacia adelante. Y no podemos dejar de decirles que desde el Gobierno Central, nadie le va a pedir ser socio de ninguna inversión en la República Dominicana. Ni siquiera le vamos a pedir, bajo ninguna circunstancia, una sola habitación de hotel. Venimos con una mente clara, con un grupo de jóvenes técnicos profesionales que están dispuestos a entregarse en cuerpo, alma, mente y corazón por este país. Venimos con la visión que tiene el Presidente de la República de ampararnos en organismos internacionales como el PNUD y otros para hacer una labor transparente. Vamos a trabajar de las manos con el sector privado como lo hemos venido haciendo con Azona Ores y su Presidenta, la señora Paola Reinieri, para consensuar. Pero también, más adelante, vamos a trabajar la publicidad y las inversiones de infraestructuras de manera conjunta. Este Gobierno, en materia de turismo, no será discurso el tema de la transparencia, pero tampoco el tema del cambio. Y es por eso que, luego de un fuerte trabajo en consenso con todas las autoridades, el Presidente de la República hoy va a anunciar las medidas que vamos a adoptar a partir de mañana en este importante sector. Y precisamente hablando de turismo para los dominicanos, recopilamos este fin de semana también una importante declaración del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, quien habló precisamente sobre el tema del turismo, donde explicaba él que es uno de los pilares fundamentales de la economía de cualquier país del mundo, aun cuando éste no vive exclusivamente de ese porqué. Porque esa es la forma que, según Gutiérrez, es que los pueblos pueden demostrar, compartir sus culturas, expandirse a nuevos horizontes. Pero, además, ayuda a que populaciones más pequeñas puedan integrarse a la economía como forma de subsistencia. Pero una declaración es muy profunda, el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, es que la economía de los pueblos de la población, proporciona la vida de los pueblos y los pueblos de los pueblos de los pueblos. Y también, puede decir que el turismo es, sí, una de las hermanas de la vida. Es por lo que ha sido tan difícil de ver cómo turismo ha sido devastado por la pandemia de la COVID-19. En los primeros cinco meses de este año, internacionales de turismo de turismo aumentaron por más de half, y unos 320 billones de dólares de exportación de turismo fueron perdidos. En general, unos 120 millones de directos en turismo son en riesgo. Algunos son en la economía informal o en micro, small y medio-sized empresas, que emplean un gran proporción de mujeres y jóvenes. La crisis es un gran shock para los pueblos de economía, pero para los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos, es un emergencia, especialmente para muchos pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de la población. Para las mujeres, comunidades, pueblos de los pueblos de los pueblos, y muchos otros historiadores marginales de población, turismo ha sido un vehículo para integración, empoderamiento y generar dinero. Turismo es también un gran punto de conservación de la naturaleza y cultural heredad. La caída de los pueblos de los pueblos han causado a la caída de la población y la destrucción de los pueblos de los pueblos, y el acceso a muchos de los pueblos 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 de los pueblos. Es importante que se rebuquemos el sector turístico, pero debe ser en una manera que es segura, equitable y climatizante. Transport-related greenhouse gas emissions podrían rebounder en el suplazo si recupera no alineamos con los objetivos climáticos. Supportar los millones de los pueblos de los pueblos de los pueblos que dependen del turismo significa construir una experiencia sostenible y responsable de la experiencia de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Para ayudar a la recuperación, he identificado cinco áreas de prioridad. Primero, mitigar el impacto socioeconómico de la crisis. Segundo, construir resiliencia a través de toda la ciencia de la calidad turística. Segundo, maximizar el uso de tecnología en el sector turístico. Primero, promover la sustentabilidad y el crecimiento verde. Y, tercero, promover la participación para permitir que el turismo pueda apoyar más los objetivos de los pueblos 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 de los pueblos. Let us ensure that turismo regains its position as a provider of decent jobs, stable incomes, and the protection of our cultural and natural heritage. Thank you. Muy interesante este tema y precisamente como estamos hablando de turismo, vamos a compartirles un interesante punto turístico del sur de la República Dominicana con un recorrido que nos hizo Salvador Batista. Saludos y bienvenidos a este Recorriendo con Salvador. Salvador, en esta ocasión vamos a conocer los atractivos ecoturísticos que tiene Barahona, pero lo conoceremos de una forma muy diferente, ya que vamos a integrar a la comunidad. Acompáñenme. Barahona se ha caracterizado por tener como atractivo principal sus playas. Pero en los últimos años, esta provincia ha comenzado a diversificar su oferta, ofreciéndole a los interesados nuevos encantos ecoturísticos. Y como una forma de involucrar a las comunidades, se han creado diferentes actividades turísticas, como es el caso de la Ruta del Azúcar, realizada por la Fundación Central Barahona. La Ruta del Azúcar tiene varias paradas. La primera inicia con el proceso de siembra y corte de este producto. La segunda es una visita al proyecto Piscicola, Bate y Bombita, dedicado a la producción de peces. Y la tercera es un proyecto Caprino, donde se muestra el espacio de crías y reproducción de cabras lecheras. Asimismo, te recomiendo visitar mi siembra Productos Artesanales, la cual está integrada por un grupo de mujeres que se involucran en la realización de mermelada artesanal, la cual se fabrica a base de la combinación de frutas tropicales. Si quieres más aventura, aquí está Rancho Platón, con un sinnúmero de actividades para el disfrute de toda la familia. Este es un proyecto ecoturístico de aventura autosostenible. Se destaca además por tener parte de sus alojamientos en Los Árboles, un lugar increíblemente lindo, interesante y difícil de olvidar por su excelente servicio. Vamos a la aventura. Al final solo nos quedó despedirnos y poder volver una vez a disfrutar de esta aventura ecoturística. Amigos de Recorriendo Conservador, yo espero que les haya gustado este recorrido por Barahona y sus diferentes puntos ecoturísticos. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, recorriendo conservador.com, para que vean este y otros videos. Hasta la próxima. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. Otro beneficio de Fibra Cina es que Fibra Cina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana, es tan hispana como tú. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Ángela Beauty New York Ofrecemos una gama de servicios para cambios de apariencia, expertos en técnicas de color, cortes, maquillaje permanente, uñas y extensiones. Somos especialistas del cabello rizo. Para citas, llame al 347-531-2781. Estamos ubicados en el 312 oeste de la calle 231 en el Bronx. Visita nuestra página y redes sociales, Ángela Beauty New York. Se trata de verse bien y sentirse mejor. En un instante, un accidente cambia su vida. El abogado que usted escoja es una decisión muy importante. La firma Lavelle, por muchos años, ha estado apoyando a víctimas de accidentes. Somos una familia de abogados, peleamos por sus derechos y obtenemos la compensación que usted se merece. Lavelle, los abogados que usted tiene que ver. Somos Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner, sirviendo por más de cuatro décadas a todas las comunidades en el estado jardín. Especialistas en costuras finas y delicadas, alteraciones. Servimos con profesionalismo las principales cadenas de tiendas de los Estados Unidos. Por esa razón, usted puede confiar en nosotros. Los artistas de la talla del doctor Yomare Polanco se sirven aquí de este gran profesionalismo y atención. Solo Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner te ofrece lo mejor. Lorenzo, lavandería, sastrería, alteraciones, transportación y parqueo gratis. Servicio de laundry, lavado y doblado, servicio personalizado y al por mayor, especialistas en el lavado y planchado de uniformes. La mejor lavandería en el estado jardín. Con sucursales en Newark y en North Brunswick. 70 Park Avenue, Newark, New Jersey, 973-484-6825, 699 George Road, North Brunswick, New Jersey, 732-246-3346 y el 732-322-1170. Somos especialistas en pieles y en cueros. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos de aquí y de allá. Señores, la semana pasada estuvimos visitando el Consulado General de la República Dominicana en New York. Precisamente la toma de posesión del ingeniero Eligio Járquez. Después de todos esos protocolos, camaradería, saludos, impresiones, cartitas y demás. Pues la prensa tuvo oportunidad de hacerle algunas preguntas y nuestra inquietud en particular se refirió a cuáles serían los pasos inmediatos que estaría dando el Consulado Dominicano para aquí en esta área de Estados Unidos. Entonces, pues promover inversionistas que vayan a la República Dominicana, sobre todo también turismo. Es una de las misiones diplomáticas de la República Dominicana y en especial el Consulado, pues tiene que dar ciertas facilidades y tratar de promover. Entonces, como sabemos que hay muchos retos con relación al COVID-19, pues veamos si hay un plan específico con relación a la materia. También algunos comunicadores que tuvieron la inquietud de si se va a bajar la tasa consular. Se hablaron de muchos temas de interés que todavía el Consul no ha tenido en sus manos, independientemente de que haya un plan o no. Pues al menos la pregunta del plan para reactivar y promover el turismo hacia la República Dominicana, pues fue respondida. Vamos a ver sus declaraciones. Vamos a ver sus declaraciones. Nosotros anunciamos en otro propósito, pero hay una regla de juego que tenemos que respetar aquí y en nuestro país también. En la medida que esas reglas nos permitan participar, entonces nosotros tenemos que aprovechar los espacios que se nos brindan. Uno espera que la situación de la pandemia baje las tensiones en el mundo. Lo que pasa es que ahora hay demasiada comunicación. Ustedes lo saben, ¿verdad? Recuerden que en el año 1918 al 19 fueron de 40 a 100 millones que murieron en un año. Ahora han muerto 700 mil. Nosotros hablamos de eso hasta 24 horas. Pero es importante ponerle freno. Afortunadamente hay muchos anuncios de altura, de desarrollo de frenos. Ahora hay unos meses por venir. Eso esperamos nosotros. Y es a rebajar los precios que cobra el consulado para hacer el consulado. Nosotros vamos a hacer una... Para ver si podemos aproximarnos los precios promedios. Seguro la información que parece que nosotros estamos por encima de la orden. Señores, algunas personas están preocupadas con el asunto de la extensión que hizo el Senado. Lo solicitó, aprobó el Senado de la República de 45 días más del toque de queda. Se hablaba al principio que el toque de queda era politiquería barata del pasado gobierno. De que el gobierno entrante la extendió porque estaba en transición. Pero aparentemente han estudiado los beneficios para el país que tiene tener el toque de queda. Y lo han extendido. Es una petición incluso que dice que llega desde la Casa de Gobierno. Y los senadores, bueno, siendo que ya tanto los senadores y en la Cámara de Diputados tienen mayoría. Pues no es tan difícil aprobar lo que venga desde arriba. El asunto es que hay mucho malestar. Hay muchos negocios que están, cuyos propietarios están desesperados. Muchos ya han ido a la quiebra. Otros están ahí esperando. ¿Cuándo relanzarán? ¿Cuándo se reabrirá formalmente? Porque un país donde a las 8 de la noche sea como una ciudad fantasma, pues no, sobre todo viviendo el turismo, no es tan saludable. Pero se entiende, se entiende que por nuestra salud valga la aclaración. Se supone que con los toques de queda, las medidas de emergencias y todo lo demás, se va a paliar un poquito lo que es los contagios, el número de contagios también de muertos. Pero veamos hasta qué punto. Ya nosotros ni siquiera sabemos hasta qué punto le convenga o no. Porque al final, el que se va a contagiar, se va a contagiar de 9 de la mañana a 8 de la noche. O sea, yo no sé, hasta que Italia, uno de los países que reportó mayores casos, ya están abiertos las fiestas, los festivales, los eventos. Y entonces, no sé, eso habrá que verlo. Pero mientras tanto, el ministro de Educación anunció ya que será reabierto, o sea, iniciado formalmente el año escolar. Pero escuchen esto, será en noviembre. O sea, generalmente es agosto o septiembre, será en noviembre, casi tres meses después. En ese periodo, se espera que el Ministerio de Educación forme y capacite a todos los maestros del país, sobre todo, o sea, de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que hay muchos maestros, incluso hay zonas rurales muy apartadas, donde maestros no saben dominar ni siquiera el internet de su propio celular. Las clases serán exclusivamente virtuales, señores. O sea, el año escolar será virtual en la República Dominicana. Imagínense los maestros que en tres meses se van a tener que capacitar para entonces darle clase a los estudiantes. Muchos de esos estudiantes, incluso de quinto grado, saben manejar la tablet, el internet, las redes sociales, mejor que nosotros. Eso para nadie es un secreto. Pero en estos dos meses, el Ministerio de Educación va a formar y al mismo tiempo se van a invertir unos 27 millones de pesos para comprar la cantidad de tabletas y computadoras necesarias para que cada estudiante del sector público de la República Dominicana tenga garantizado no una mochila, sino una computadora o una tableta. Y ahí venimos. Como todo es muy rápido, pues se aprobarán concesiones especiales para quién va a suplir, quién es que se va a encargar de suministrar esto. O sea, no habrá una licitación como regularmente se hace porque, por respecto de la rapidez con que se amerita comenzar en mi escolar, virtual, online, o sea, eso yo espero que en un futuro ya no vuela a lo que sabemos. El asunto es que ya finalmente, el 2 de noviembre se inician las clases, el 18 se comienza desde el mes de septiembre, comienza la formación y al mismo tiempo la compra de los equipos electrónicos y todo lo que se necesita. Pero vamos a ver porque el sector privado, que no ha acatado la formalidad del inicio del año escolar, ya muchos colegios ya comenzaron. Sí, aunque sea en modalidad virtual, pero podemos creer más que el sector privado ha comenzado a formar sus maestros. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene la tendencia de evaluar más rigurosamente lo que son sus maestros. Y siendo que será virtual, pues es más fácil el sector privado evaluar menos cantidad de profesores. Los estudiantes también, casi siempre el que puede pagar el colegio también tiene un nivel de vida económico que le permite más cosas y eso lo sabemos. A lo mejor no tienen que esperar, ah, tengo que tener la computadora para que el niño ve la clase. Y eso es el sector privado. Lo que se ha violado sí es el inicio formal del año escolar, que muchos ya están dando clases. Y con relación a eso, pues el ministro de Educación hizo sus advertencias. Así que vamos a ver las declaraciones. Dado que algunas instituciones educativas de iniciativa privada dicen estar preparadas para iniciar clases virtuales, el Ministerio de Educación no se opondrá a que puedan realizar actividades relacionadas con la retroalimentación del año escolar que culminó. Siempre que den aplicación irrestricta al programa oficial de capacitación de profesores, el de orientación a los estudiantes y a las madres y padres, y el de ambientación e inducción a nuestros estudiantes. En la República Dominicana hay un solo sistema educativo y todas sus expresiones deben arrepisar el cumplimiento del plan oficial. Y bien, amigos, y seguiendo con este tema de la educación, pues una institución que le fue muy bien con esta gestión de gobierno en su entrada, ni siquiera un mes, y ya a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, orgullosamente egresada de ahí, no me puedo quedar. El gobierno le otorgó 234.5 millones de pesos, señores, histórico, histórico que una gestión de gobierno le entregue esa cantidad de recursos y sobre todo como de un golpe a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, son otras circunstancias, ya es obligatorio que se debe tener también la clase virtual en la UAS. Estaba en riesgo de que se perdiera el semestre, pues ya no se va a perder. Ya se está capacitando también a los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un poquito más fácil, porque el nivel académico de un profesor universitario, pues es más alto. Y los estudiantes también ya son, ya han salido de una escuela de bachillerato. Entonces, 234.5 millones tiene la UAS, se le entregó un cheque. El presidente visitó la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y visiblemente, bueno, emocionada, su rectora agradeció públicamente, dio algunos detalles de cómo serían invertidos, pero según lo que se dijo en la rueda de prensa, ya se le había presentado el plan al presidente, se evaluó y se aprobó, porque es evidente que eran necesarios. No se limita ahí, se supone que más adelante para las 18 ciudades universitarias con las que cuenta la UAS, debe alcanzar para habilitarlo. El website, toda la plataforma, pagarle a los suplidores de los software y todo eso. Así que enhorabuena, era justo que se le pusiera un poquito más de atención a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y, bueno, pues, lo mejor de todo sea que se formen mayores profesionales. Nosotros desde aquí nos esperamos, nos aseguramos que algún día la UAS tenga una extensión en el exterior, sobre todo aquí en esta parte de Estados Unidos, en Nueva York, donde hay tantos dominicanos que muchos dejan de estudiar, precisamente porque a la hora de llegar a la universidad, pues, el padre no tuvo el ahorro suficiente para pagarle. Y si no, el estudiante tiene que meterse en unos préstamos que todavía se termina la carrera y tiene cinco años trabajando y no ha terminado esos famosos préstamos. Con la modalidad online, espero también que sea una facilidad para que los estudiantes de los dominicanos puedan acceder, los hijos de los dominicanos que quieran acceder a la universidad, pues, lo puedan hacer. O sea, sería una magnífica oportunidad. Es más, ni siquiera se tuviera que hacer ninguna sede en otra parte. Así que, enhorabuena, muy contenta con esta nueva adquisición, estos cielitos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En cambio, aquí en el área triestatal todavía está en si comienza o no y si virtual o no las clases. En el estado de New Jersey, definitivamente, la mayoría de los condados decidieron modalidad online. Algunos semipresenciales, donde las aulas no van a tener más de nueve estudiantes. En Nueva York es el mismo caso. Bueno, pero hemos visto cómo en Nueva York se aprobó las clases al aire libre. Bueno, señores, las clases. Esto es Nueva York, no se sorprenda. Clases al aire libre. O sea, usted puede coger diez estudiantes, sentarse en el parque o afuera, fuera del aula, y para que, como en el aire hay menos el contagio, o sea, hay menos probabilidad de contagio, pues, así será. Bueno, sé que, nada, ¿qué les podemos decir? Tanto en el área de turismo como en el área de educación, son unos retos que tenemos ante la pandemia de COVID-19. Pero yo, en esta oportunidad, quiero invitarles a que usted visite somosdequisqueya.com, que no es más que nuestra edición digital. Toda la noticia de todos los renglones, como nacionales, internacionales, deporte, economía, turismo, la bolsa de valor, el estado del tiempo, salud y nutrición. Todo lo que usted se pueda imaginar, puede encontrarlo ahí, en somosdequisqueya.com. Diariamente, 24 horas, un equipo de profesionales de la comunicación, de buena pluma y comprometido mucho con la responsabilidad y la veracidad, está ahí colocando todo. Si usted le gusta la política, ahí debe enterarse de todo, de cuánto acontece en nuestro país. Y también en el exterior, un segmento muy importante de Somo de Quisqueya, es el capítulo de dominicanos en el exterior. Usted le da clic, ahí usted siempre va a ver lo que hizo Idar, lo que hizo Adriano Espaillat, el dominicano que ganó medalla de oro, todo lo que pueda resaltar nuestra dominicanidad y nuestros buenos dominicanos en el mundo, en dominicanos, en el exterior. Y si usted conoce de alguien que usted entiende que debe ser resaltado en esta parte de Somo de Quisqueya, pues llámenos, 914-473-7831. A través del WhatsApp, no importa de dónde se encuentre, porque es WhatsApp, 914-473-7831. Nosotros, así sea con entrevistas en Zoom o un corresponsal que esté cerca de su zona, pues vamos a darle seguimiento a todo lo que usted nos sugiere. Así que no dude en contactarnos. Vamos a hacer ahora una brevísima pausa comercial, pero al regreso muchas informaciones de interés. Esto es Somos de Quisqueya. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya. Fibra Cina Otro beneficio de Fibra Cina es que Fibra Cina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tu Fibra Cina. La fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Angela Beauty New York Ofrecemos una gama de servicios para cambios de apariencia. Expertos en técnicas de color, cortes, maquillaje permanente, uñas y extensiones. Somos especialistas del cabello rizo. Para citas, llame al 347-531-2781. Estamos ubicados en el 312 oeste de la calle 231 en el Bronx. Visita nuestra página y redes sociales. Angela Beauty New York Se trata de verse bien y sentirse mejor. En un instante, un accidente cambia su vida. El abogado que usted escoja es una decisión muy importante. La firma Lavelle, por muchos años, ha estado apoyando a víctimas de accidentes. Somos una familia de abogados. Peleamos por sus derechos y obtenemos la compensación que usted se merece. Lavelle, los abogados que usted tiene que ver. Somos Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner, sirviendo por más de cuatro décadas a todas las comunidades en el estado jardín. Especialistas en costuras finas y delicadas, alteraciones. Servimos con profesionalismo las principales cadenas de tiendas de los Estados Unidos. Por esa razón, usted puede confiar en nosotros. Los artistas de la talla del doctor Yomare Polanco se sirven aquí de este gran profesionalismo y atención. Solo Lorenzo Taylorin en Dry Cleaner te ofrece lo mejor. Lorenzo, lavandería, sastrería, alteraciones, transportación y parqueo gratis. Servicio de laundry, lavado y doblado, servicio personalizado y al por mayor, especialistas en el lavado y planchado de uniformes. La mejor lavandería en el estado jardín. Con sucursales en Newark y en North Brunswick. 70 Park Avenue, Newark, New Jersey, 973-484-6825, 699 George Road, North Brunswick, New Jersey, 732-246-3346 y el 732-322-1170. Somos especialistas en pieles y en cueros. Para su publicidad, no duden en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos de aquí y de allá. Nosotros queremos hablar un poquito de arte y espectáculo, pero antes hay una muy buena noticia con relación a la vacuna contra el COVID-19. Ya incluso hay una compañía que hace las pruebas rápidas. Son unas pruebas que usted se va a hacer usted mismo y que el resultado está en tres minutos. Pero es una tecnología, señores, que usted no lo puede hacer. Usted se hace el test usted mismo y no sé, de acuerdo al resultado que emita, como las pruebas de embarazo. Y usted la escanea, la manda al laboratorio, en tres minutos online tiene la respuesta. Cinco horas cuesta y lo ha hecho público la compañía Abbott. De todos modos, independientemente de las pruebas, las vacunas, que todavía no sabemos quién es que se va a notar el gol de cuando se tenga finalmente la vacuna contra el COVID-19. Ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS por sus siglas, han garantizado a la República Dominicana dos millones. En su primera entrada, dos millones de vacunas. Bueno, somos más de ocho millones y vamos a ver con quién comienza, si los más vulnerables o no. Lo importante es que ya en ese primer, ya cada país está haciendo la reservación de sus vacunas. Nosotros tenemos garantizados, estamos en el primer paquete. No sé cómo, pero estamos en el primer grupo de países que tendrá la prioridad cuando se haga la vacuna. Si funciona o no, en tanto fuimos las pruebas, señores. Pero es una buena noticia. Estamos ahí en lista de espera y estamos en primer fin. Pero cambiando el tema, el efecto de la pandemia ha llegado a tocar todos los sectores, incluyendo los artistas. Y hemos visto como muchos de nuestros artistas están haciendo los famosos conciertos en vivo. Los live. O sea, la gente puede disfrutar, pero a través de internet. Están haciendo sus conciertos. La idea es que muchos han hecho su escenografía, como que están en una tarima y todo, y el público está ya aquí. Incluso hicieron una premiación recientemente. Y he visto también como en los juegos de fútbol, las personas están en la pantalla así presenciando. O sea, es una modalidad. Pero ¿qué pasa? Que eso no es suficiente. Eso le va a ayudar al artista a mantener la vigencia, a ver que lo sigan. Pero cuando estos conciertos son pagados, no han dado resultado. Ya lo intentó Ramón Orlando y aquí está anunciando El Torito un concierto. Que independientemente de eso, quiero felicitar que con un concierto así mismo virtual, el grupo Chiquito Timban, pues nos deleitó en todos estos días a propósito de su octavo aniversario. Así que muchísimas felicidades a Chiquito Timban, y ha sido gratuito. El asunto es que la gente del Torito se esperaba que ese concierto que él está promocionando iba a ser un concierto gratuito. Primero porque ganó el concierto del senador, senador del pueblo, ¿no? Entonces mucha gente estaba esperando, otros lo han criticado porque esperaban que la gente lo siguiera con un concierto gratuito porque él ganó. Entonces dice que negocios son negocios, él necesita mantener la vigencia, pero también se necesitan otros recursos. Torito, eso era eso, coge tu primer sueldo y olvídate de estar cobrando porque de verdad que mucha gente te quiere mucho. Nosotros somos fans, devotos del Torito, pero hay gente que quiere en vez de ese concierto, tu concierto, pero no precisamente pagando. Entonces en el caso tuyo, que acaba de tomar una posición, pues ya vimos al Torito vestido de blanco en el Congreso de la República. También lo vimos en su primera sesión, donde está hablando de que hay que revisar ciertos contratos que beneficiaron a individuos en la zona de donde fue electo. Pero sobre todo el Torito se ha referido a lo que es, que él va a aprender, él sabe cómo va a ser, dividir lo que es el hemiciclo de su vida artística. Porque del hemiciclo, él dentro de dos o tres años, a menos que sea reelecto, pues no, pues se irá. Pero de la música es su pasión, su vida y él estará. Bueno, la sugerencia siempre será, antes del cortecito es, de este concierto evalúe esa posición. Señor Torito, honorevole, como dice en Italia, honorable diputado. Bueno, precisamente con el Torito vamos más adelante a despedir el programa, pero mientras, ya que nos metimos en esta cosa del arte y del espectáculo, y aunque es competencia de Judy Gómez hablar del urbano, vamos a conversar con relación a Don Miguelo y la Mami Jordan. Ya Don Miguelo, que fue puesto en libertad, pero para nadie es un secreto, que la pasó un poquito feo, visto que se le iba a aplicar el código del menor por difundir en sus redes sociales el video donde expone jóvenes menores de edad. O sea, que vio los artículos del código sobre protección de niños, niñas y adolescentes. Señores, Don Miguelo estaba sobre todo en plena pandemia, superó, superó el récord de audiencia. ¿Por qué? Porque tenía en vivo unos concursos con unos temas que se bailara mejor, se meñara mejor, moviera mejor, ese ritmo, ustedes saben cómo se baila. Pero lamentablemente no hubo un filtro, no hubo un proceso de evaluación previa de los participantes para saber si eran menores de edad o no. Y obviamente personas a las que tú le estás ofreciendo tanto dinero en plena pandemia, sin trabajo, a cambio, o sea, quien ganara, pues todo el mundo, todas las que pudieron participaron, pero hubo menores. Entonces, ah, que se lanzó el pueblo a favor de Don Miguelo, pero es hora, está bien que den un chance, pero es hora de que alguien tome cartas sobre el asunto, visto que una vez existía un departamento, ¿no? Algo así, una cosa que se llama Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que evidentemente, y no porque no hagan el trabajo, eso es una comisión de la presidencia. ¿Cómo? Con las redes sociales ya eso se escapa de las manos. ¿Cómo tú prohíbe un tema en radio y televisión cuando tú lo puedes descargar online? Hay 70 mil aplicaciones para la música, pero ya tú estás haciendo algo más consciente con estos videos. Como es el caso también de la Mami Jordan, quien expone a sus propios hijos, solo por ganar rating, por tener más audiencia, no ella, muchas personas en las redes sociales, en el caso de la Mami Jordan, como es una figura pública urbana en la República Dominicana, pues se ve más. Muchas personas están utilizando a sus niños y haciendo hasta las cosas más bárbaras, más bárbaras, solo porque necesitan rating. Entonces, es el caso también de ella, que todavía no puede cantar victoria con relación a si le van a perdonar esto o no. Pero es justo, señores, es justo que sobre todo usted, que es una influencer, estamos hablando de influencer, o sea, tú influyes e incides con lo que dices o haces en los que te están siguiendo. Y sabemos que muchos que te exigen son menores de edad, de que es hora, señores, de que se ponga como un puntito a la I y se le dé seguimiento a eso hasta donde se pueda, porque, insisto, las redes sociales te pueden llevar más allá, pero que tú lo hagas con conciencia de lo que estás haciendo no está bien, porque sabes muy bien que estás manipulando y esto va en contra de nuestras normas y nuestras buenas costumbres. Bueno, señores, sí, el auditorio del Teatro Nacional, gracias a una iniciativa del Ministerio de Cultura, recuperó su nombre. Hemos visto que cada vez que viene un gobierno, el auditorio, yo le quiero poner, por decir algo, Juan Bosch. Pero hay otros que también quieren que el aeropuerto se llame José Francisco Peñadome. Entonces, las cosas como que cada quien las quiere cambiar. Tenía un nombre, pero se lo cambiaron. Entonces, ahora se tomó esta iniciativa de regresarle el nombre a este auditorio y nosotros tenemos un resumen de una información de cultura. Así que vamos a ver. Para el Ministerio de Cultura es un honor recordar en el día de hoy a Enriquillo Sánchez en el 73 aniversario de su nacimiento y al mismo tiempo recuperar el símbolo que le honra y del que fue despojado este auditorio que hoy lleva nuevamente su nombre, Enriquillo Sánchez, reivindicamos su legado y le afirmamos el compromiso de mantener viva su memoria histórica. Honrar, honra. Señores, algunas de las informaciones de interés que usted puede encontrar en somosdequisqueya.com son con relación al turismo, como es esta información de Hard Rock Café que anuncia que ya le prohibirá el uso de juca y también de bocinas a las personas que entran a este complejo turístico. Según un comunicado, ellos advirtieron no solamente a través de sus redes, sino que a los turos operadores ya le están haciendo la salvedad de que las personas que vayan a operarse en esta zona, en esta parte turística o vayan a ir, que tengan en sus vacaciones una prenotación en Hard Rock Café, sepan que ni pueden usar juca y tampoco van a poder usar sus bocinas como hacen muchos, que disturban no solamente al medio ambiente, sino a otros que decidieron tomarse unas vacaciones relajantes. Así que es muy buena la disposición, si usted quiere juzgar, váyase para otro lugar. Pero nosotros aplaudimos esto. También otras informaciones que puede encontrar en somosdequisqueya.com tienen que ver con el dominicano en el exterior, sobre todo como esta, que un grupo de estudiantes de INTEP ganó en la NASA un premio muy importante con relación a un tema de ciberseguridad. Así que un aplauso si usted quiere conocer en detalle quiénes son, de qué se trata, pero estos estudiantes meritorios del Instituto Tecnológico, pues también tienen de esta casa de altos estudios, tienen este mérito y nosotros lo tenemos en Somos de Quisqueya. Todo lo que usted se puede imaginar que sea de interés para dominicanos dentro y fuera del país, lo tenemos aquí en Somos de Quisqueya. Nosotros esperamos haber cumplido como cada semana con nuestro interés y misión de llevarle a ustedes las principales informaciones de los dominicanos de aquí y de allá, como es Somos de Quisqueya. Mientras tanto, quiero dejarles disfrutando de este nuevo tema de El Torito. Así que muchísimas gracias y feliz resto del día. Yo sé que todo no me va a salir perfecto Que no seré el triunfador en cada guerra Sé que soy pecador humano y con defectos Que como tú quiero escapar de los problemas Yo sé que Dios te pone todo en su lugar Yo sé que canto para darte la esperanza Que si yo puedo tú puedes también Seré como Jesús que se levanta Aunque las cosas no le salgan bien Yo sé que puede suceder lo inesperado Pero si tengo amor y tengo fe Yo puedo, no hay mal que dure cien años Y sobre todo si lo tengo a Él Y dígame si no es así como es Yo sé que todo no va a ser color de rosas Que en esta vida hay situaciones peligrosas Pero no llego a mi destino si me quejo Si no me pongo a trabajar por cada cosa Por lo que quiero Yo sé que Dios te pone todo en tu lugar Yo sé que canto para darte la esperanza Que si yo puedo...